Doom, desarrollada por ID Software. El protagonista es uno de los más fuertes y mejor entrenados marines de la Tierra. Hace tres años golpeó a un oficial el cual ordenó a sus soldados disparar contra un grupo de manifestantes civiles. Considerando lo peligroso para él, el oficial recurrió a sus influencias, las cuales decidieron transportarlo a la base de Marte, sector espacial de la UAC. La UAC es una conglomeración multiplanetaria con instalaciones de desechos radioactivos en Marte y sus dos lunas, Phobos y Deimos, la cual está habitada por criaturas horribles y las cuales debes aniquilar para abrirte paso en un camino hacia la supervivencia. Killzone, desarrollado por Guerrilla Games. Se centra en el control del capitán John Templar, miembro de la ESA, que con ayuda de su equipo tendrá como objetivo repeler la invasión de los Hellgast y hacerlos retroceder a cualquier precio. Durante el trayecto, Templar se encontrará con nuevos personajes que formarán parte de su cruzada en contra de los Hellgast, incluyendo a su amante la comisaria encubierta, Luger, que trabaja para una agencia de operaciones especiales. Entre disparos y situaciones intensas, Killzone no podía quedar fuera de esta lista. Skyrim, desarrollado por Bethesda Games Studios. En esta serie el jugador participa en la historia del continente de Tamriel, envuelto en situaciones normalmente apocalípticas. Cada episodio simboliza un Elder Scroll, es decir, una especie de pergamino de extensión desconocida donde quedan escritos los logros del personaje principal. Lo característico de este juego es que el personaje de la historia empiece como un simple prisionero, resultando liberado de una u otra forma en los primeros compases y a partir de ahí recibe una total libertad para seguir la historia principal o explorar el mundo y realizar misiones y tareas alternas. Battlefield, desarrollado por Aesir. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, introdujo el modo de juego conquista, en el cual los jugadores luchan en equipos por puntos de control o banderas. Para este juego se presentaron posteriormente dos paquetes de expansión, Battlefield The World of Rome que agregó como facción a Italia y la muy cuestionada Battlefield Secret Weapons. Los juegos principalmente se centran en el combate por equipos en grandes mapas, haciendo énfasis en el trabajo en equipo, tanto de infantería como de vehículos de tierra, aire y agua. Medal of Honor, desarrollada por E.L. Los Angeles. Creada y producida por Steven Spielberg, la temática de esta serie ha estado siempre basada en los combates de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, en 2010 la serie abandonó esta habitación para trasladarse a un conflicto bélico actual en Afganistán. Medal of Honor 2010 fue el primer videojuego de la saga en que las voces fueron traducidas al español. Farcray, desarrollado por Crytek. La historia se centra en Jack Carver, un soldado retirado de las fuerzas especiales que vive en el archipelago de Micronesia. Su trabajo consiste en alquilar botes, pero es contratado por una periodista para conocer y explorar la región. Durante la exploración, Jack intentará desbaratar los planes de unos mercenarios y rescatar a la periodista secuestrada. Este juego también ha sido conocido por llevar al jugador a explorar lugares exóticos, desde islas tropicales hasta zonas desérticas. La serie se caracteriza por ofrecer una experiencia en primera persona combinada con mundo abierto. Bioshock, desarrollado por Irrational Games. El juego transcurre en el año de 1960 y pone al jugador en el rol de Jack, sobreviviente de un accidente de avión, que luego deberá explorar la ciudad de Rapture, mientras que lucha contra seres humanos mutados con poderes especiales y robots diseñados para atacar ciertos objetivos automáticamente. Halo, desarrollada por Bungie, Ensemble Studios y 343 Studios. Esta serie se da al hogar en una guerra interestelar entre la humanidad y una alianza teocrática de alienígenas conocidos como el Covenant. El Covenant son guiados por sus líderes religiosos, es decir, los profetas, y adoran a una antigua civilización conocida como los Forerunners, quienes fallecieron en combate con el parásito Flu. La mayoría de la serie se centra en las experiencias del Master Chief John 117, un super soldado humano biológicamente mejorado, y su compañera, una extra inteligencia artificial llamada Cortana. El término Halo se refiere a las grandes estructuras habitables en formas de anillos. Call of Duty, creada por Ben Shishosky. La serie comenzó ambientándose en la Segunda Guerra Mundial, relatando personajes y combates acontecidos durante dicha pelea. Esto fue cambiando hasta la actualidad, donde los argumentos suceden en ambientes contemporáneos y ficticios. Como se puede ver Call of Duty Black Ops en la Guerra Fría, como se ve en Call of Duty 4 Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2 y Call of Duty Modern Warfare 3 en la Tercera Guerra Mundial, y en los futuros tecnológicos en Call of Duty Black Ops 2 y Call of Duty Black Ops Advanced Warfare. Música 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 Música